Pasos para el registro de su preinscripción. Haga clic en el enlace Aplicar ahora. Lea las instrucciones y haga clic en Inscribirse. Ha iniciado su proceso de inscripción. Verifique el servicio y cantidad solicitada. Si usted tiene un código de cupón, aplíquelo y haga clic en Pagar Registro. Seguidamente, se le solicitará sus datos de facturación y medio de pago. Haga clic en Finalizar Registro. Recibirá una confirmación de pago realizado en pantalla y por email recibirá su nombre de usuario y contraseña. Desde la misma pantalla de confirmación de pago, haga clic en Finalizar preinscripción. A continuación, iniciará un proceso de registro automático en la FGU. Por favor, elija el tipo de estudio y programa de su interés. Haga clic en Siguiente. Proceda a llenar sus datos personales. Haga clic en Siguiente. Luego, se le formularán varias preguntas sobre la perspectiva del estudiante. Haga clic en Siguiente. Inmediatamente, llene sus datos académicos y haga clic en Siguiente. Continúe colocando sus datos laborales. Si aplica y haga clic en Siguiente. Llene la encuesta Sus datos técnicos y conectividad a Internet y haga clic en Siguiente. A continuación, responda a las preguntas que se le formulen de datos institucionales. Seleccione si o no viene por convenio, doble titulación o transferencia de crédito. Haga clic en Siguiente. Proceda a llenar los datos financieros y a aplicar una beca de FGU Foundation. Explique sus motivos y haga clic en Siguiente. Finalmente, cargará en el sistema sus registros de admisión. En caso de no poseer un documento, podrá avanzar y firmará una carta de compromiso para la fecha de su entrega. Haga clic en Submit. Usted recibirá los siguientes correos electrónicos. Confirmación de su registro. Aprobación de beca si aplica. Link para pagar la cuota inicial. Firma de un acuerdo de inscripción. Usuario y password de su cuenta de correo institucional. Muchas gracias por preferirnos. Sus datos serán procesados y verificados y una vez finalicemos este proceso, nos podremos en contacto con usted. En caso de dudas, puede comunicarse al correo que verá en pantalla. Recuerde revisar su bandeja de correo electrónico, ya que se le ha hecho llegar información importante.